Primer invitado en el Ojo del Arte, un invitado especial, hoy no es un artista, es un coleccionista y vamos a hablar mucho con Alejandro Ikonikov. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ale. Hola, ¿cómo va, María Paula? ¿Bien? Bienvenido. Un coleccionista muy activo, muy especial sos, porque has tenido como una expansión del concepto coleccionar, ¿no? Parece que el coleccionista es alguien que acumula, que se guarda tesoros, pero hay en tu forma de coleccionar mucho de compartir. Bueno, hay cierta tradición que inauguró en la historia del arte Gustavo Brussone, yo lo llamo coleccionismo comprometido, pero es un término mío propio. ¿Coleccionismo sensible o comunitario? Más que nada como relacionado más, no desde la pasividad de ir y comprar obras con un fin determinado, sino como más ser parte de la parte creativa o del sistema, o de donde muchos después, con el devenir del tiempo, fueron adquiriendo nuevas posturas o siendo nuevos tipos de actores dentro de un sistema que realmente requiere de mucha presencia, de inyección económica dentro. Sí, creo que en Argentina tenemos esa suerte, ¿no? De unos coleccionistas que no se quedan en ese papel de conservar, de guardar o de especular que hay en el mundo. Nosotros tenemos coleccionistas que realmente se comprometen, incluso efectivamente, con sus coleccionados. Lo que pasa es que lo que de alguna manera nos convoca es la comunidad. Yo no sé si diría que es una suerte, porque estaría buenísimo que el sistema funcionara de forma independiente. Claro, que ustedes fueran todos multimillonarios y se comprometan muchísimo. Sería buenísimo, no es algo que nos caracterice. Y estaría bueno también que los multimillonarios empiecen a involucrarse con lo que los represente identitariamente, por lo menos desde la cultura, que ese es un lugar donde realmente hace falta muchos más actores de los que tenemos hoy como para que el sistema logre profesionalizarse de la manera que lo merece. Porque ya son muchos años de trabajo. Los artistas realmente tienen trabajos que no quedan ni más ni menos en relación simbólica con artistas de otros países. En cambio, nuestro sistema no los termina de acoger dentro de un grupo que funciona. Claro, los precios tampoco terminan de subir. Todo es, bueno, los precios es un tema como en paralelo a lo que sucede, pero hasta que no haya más demanda es imposible que los precios de la oferta sean más atractivos, por lo menos para que puedan, realmente lo importante es que puedan profesionalizarse, más allá del mercado, como desde la inversión, desde actores externos o demás, lo importante es que los artistas puedan adquirir ese lugar de renombre que en el mundo es cotidiano. Claro. Y hay, bueno, como decía, muchos coleccionistas que hacen mucho por el sistema del arte generosamente o que se dedican a hacer cosas como, no sé, por ejemplo, pienso Joaquín y Abel, que en el último Arteco llevaron 40 coleccionistas nobeles a interesarse en comprar obra, como lo que hace Brusone desde la difusión que está siempre mostrando. Y ustedes, vos con otro grupo de coleccionistas, también tienen acciones muy concretas para aceitar este sistema. Obvio que lo que hace Joaquín y Abel es bárbaro, el negro es un prócer. Y hay muchos más que hacen mucho. En realidad, para tomar un lugar de relevancia es que hay un espacio muy abierto y convocante para el que le interese la cultura o las artes plásticas, sobre todo. Hay mucho espacio porque el mismo sistema no se encarga de contener todo lo que sucede. Entonces, cualquier persona que tenga cierta intención tiene lugar para poder desarrollarse de alguna manera o de otra, con una capacidad económica superflua o algo que no importa. Es decir, en Argentina hay poca conexión entre la sociedad regular y las artes plásticas. Y eso es lo que no es nada de suerte, digamos. No sé, tengo muchos amigos que tienen posibilidades económicas de comprarse una, dos, diez, veinticinco obras y tienen sus casas vacías de arte. Son amigos míos hace treinta años y todavía... No lograste. Bueno, qué sé yo. El sistema tampoco ofrece para esa gente que no está involucrada de manera directa o pasional o sanguínea, más que pasional, con el arte como una propuesta mayor al de obtener solo una pieza. Entonces, tal vez gente que va por un costado, que de alguna manera mira un poco el arte, le interesa porque sabe que ahí hay un bien, que es un bien simbólico, no se transforma en un bien. Claro. Yo llamo bien a un objeto que puedas comprar y vender. Entonces, el sistema tampoco está acompañando esa intriga o esa duda o ese deseo que tiene alguien que no está relacionado con el arte. Es decir, si algo vale cinco, diez, quince y después lo compra, ¿cuánto vale después cuando lo quiera vender? Es una pregunta cotidiana en el sistema. Y el sistema todavía no está constituido desde ese lugar como para darle una respuesta fidedigna. Claro, lo que tiene que ocurrir es que las colecciones después salgan a la venta para ver esa diferencia entre lo que valía cuando se lo compró y lo que vale diez, veinte años después. Bueno, y eso es algo de los que nos podés hablar. Y si hay algo que resulta atractivo para alguien que empieza a coleccionar es entrar ahora a la Galería Nora Fish y ver tu colección, que está en exposición en una galería que todo el mundo puede visitar en Avenida San Juan 701, de martes a sábados de 14 a 19, la colección de Alejandro Inconikov, que son obras y documentos de los 2000, está ahora con una excelente curaduría de Alejandra Aguado. Y ahí se entiende que es una colección. La propuesta, bueno, cuando Nora me invita, la propuesta era un híbrido medio extraño para lo que el sistema está acostumbrado. Porque una colección que se muestra en mercado primario, está a la venta, y está a la venta de una manera que terminamos de armar con la galería en un modo subasta. Explico la diferencia entre mercado primario y secundario, tal vez la gente no está muy llena de esa información. El mercado primario es del artista a la galería, al medio, y el mercado secundario sería la venta de segunda mano. No de segunda mano, por menor calidad, la reventa, literal. Bueno, una de las cosas que se relacionan con esto que hablábamos al principio es que el sistema recién ahora, después del remate de Bruzón, el remate de Joaquín Yabel, el remate de Roberto Jacobi, que es uno de los íconos de referencia artística más importantes que tenemos, como después de las ventas de ellos, realmente se instaló ese segundo deseo de obtener piezas de algún registro específico, como de las colecciones de los que acabo de nombrar. Cuando Nora me invita a mostrar en la galería, surgió como un montón de preguntas y conflictos y situaciones a resolver, donde una muestra de mercado secundario se mostraba en un lugar de mercado primario. La galería es preciosa, tiene tres pisos. Sí, es como un pequeño museito. Por eso hablo de este híbrido, que a mí me permitió poder ver piezas juntas, en diálogo de una manera exquisita, que pudo curar a Leaguado emocionalmente, representando todo lo que había sucedido en la época en la que yo empecé a producir a lo que pasaba en los 2000 en Argentina. Entonces, esta posibilidad de ver todas las piezas juntas, en diálogo, de una manera, vuelvo a repetir, exquisita, porque el trabajo de Alejandra Aguado fue realmente magistral. Los que puedan ir y verla lo van a poder percibir, porque ella pudo leer en las piezas que yo tenía un clima, un momento. Claro, un registro de época, ¿no? Sí, literal. Una historia reciente, porque ya van 20, 25 años. Todos los artistas que tengo obra en la colección están representados de una manera preciosa en la muestra. Y eso logró que se pudiese representar todo lo sucedido en esos 10, 15 años que pasó hace no mucho, pero ya van 20, 25 años. Y toda esa obra fabulosa, ¿estaba en tu casa? ¿Vos vivís con toda esa obra? No con toda, porque hay como más de 200 piezas, hay muestras enteras, primeras muestras enteras de varios artistas. ¿Primeras muestras enteras? ¿Compraste muestras enteras? Bueno, yo leí en el 2004 una revista que se llamaba Cane Calón, que le hacía Raúl Flores y Nujimu Tapsky, que le hacían un reportaje al Negro Bruzone, y el Negro hablaba de que llegaba al Rojas y compraba toda la muestra y le pagaban cuotas en el 1 a 1, en los noventas. Y que estaba armando un registro en los noventas. A partir de eso dije, ah, guau, qué bueno. Esta es la onda. No, bueno, hay formas de relacionarse con el coleccionismo. La mía no es pasiva. Es decir, mi forma fue desde la producción. A mí me interesaba. Yo quería ser como Green Bank, cuando era justo estoy acá. Yo cuando en los noventas fui a estudiar música, a estudiar producción musical y todo, y cuando salió el MP3 ya no había lugar para hacer nada. Yo vivo de mi empresa textil. Yo tengo una estampería hace 30 años. Y lo que pasó fue que aparecieron mis dos amigos, Cecilia Salkovich y Gastón Pérsico, y me llevaron a la inauguración de una galería que llamó Belleza y Felicidad, que después se transformó en un ícono de nuestra generación. Totalmente. Y a los dos años de eso se me ocurrió hacer lo que quería hacer con las bandas de música, con los artistas de la galería. Después... ¿Cómo producir? Literal. ¿Bancar la producción de un artista? No, no, no de un artista. De una escena, claramente. Realmente pasaba... No había sistema en ese momento. La curación no existía. No existía... No había... Es decir, recién se inauguraba el Malva. No había... No había sistema, literal, ¿no? Todo era sostenido por los mismos artistas. La legitimación venía por artistas ya legitimados. Es decir, que el nivel de exigencia que había en los trabajos presentados no era menor, porque la exigencia de ese mismo artista ya legitimado, noventas, ochentas o de la época que fuese, marcaba cierta estética relacionada a la calidad, ¿no? Entonces, no se podía hacer cualquier cosa. Es decir, y como eso estaba sostenido por el mismo medio de artistas, no había sistema. Y entonces, cuando me di cuenta que podía empezar a interactuar desde un lugar también sanguíneo, ¿no? O pasional, como todos los que nos terminamos conectando, surgió esta posibilidad de, a cambio de producción, obra. Claro. Y después de leer esta revista, esta nota que le hicieron al negro... Mirá qué importante. Sí, claro, el negro es mi faro, literal. Me di cuenta de que había algo en todos ellos, amigos, artistas, comunidad con las que nos relacionábamos. Entonces, era un cambio honesto de herramienta por herramienta, ¿no? Claro. Objeto artístico por lo que yo podía... Y mirá qué artistas, ¿no? Las primeras muestras de Luciana Lamote, que ahora está en Venecia, de Eduardo Navarro, Diego Bianchi, Fernanda Laguna. Sí, bueno, todos mis pares. Yo tuve la suerte de estar en ese lugar viéndolos. Es decir, esa suerte, estar en el lugar ideal es como... Esa es la suerte específica, ¿no? Porque, aparte, yo aprendí desde ellos, es decir, literal, como me enseñaron a ver, a entender cómo se hacía, a poder relacionarme con un objeto y conectarme desde mi ser individual con eso. Claro. Y eso es algo que, no sé, agradezco. Claro. Agradezco mucho. Y ahora esto de compartir, digamos, toda tu colección, mostrarla, y también, en llegado el caso, desprenderte una parte. ¿Cómo es? Es conflictivo, necesario, porque tengo muchísimo, y una de las cosas que pasa era que el sistema no da esta posibilidad de desprenderse de una manera amable. Digo, amable, vuelvo a decir, el cambio de herramienta por herramienta, ¿no? Las obras ya tienen conmigo más de 25 años, es decir, y son muchas, y esas muchas ocupan espacio, y cada obra tiene vida misma, entonces ya llega un momento donde... ¿O haces un museo o vendes algo para poder comprar más? Bueno, hoy estoy en este momento donde la vida me pone en esta posibilidad de decirle al medio, porque una de las cosas que sí plantee en el momento de Nora, la de la invitación de Nora, es que no haya oportunidades. No vas a poder ir a comprar algo como una oportunidad económica. Es decir, la idea de la muestra es que los precios de mercado secundario contengan la vara que merece el mercado primario. Claro, que le suban el precio al artista. Literal. Que eso es lo que ha ocurrido con la subasta del negro, que muchos criticaron, pero que después cuando un pombo llega a un precio récord, eso vuelve de alguna forma al artista, porque sube el precio de toda su obra actual también. No solo que vuelve de una manera simbólica, sino que estamos poniendo de moda con el negro, con Roberto, el Drio de Suite. Eso es muy valioso. Sé que es una forma de devolver este gesto que han tenido. Que explica lo que significa. Hay un concepto, no es ley, es concepto solamente de respetar el derecho de autor. Es decir, eso es voluntario, no es ley, no es obligatorio, no es moral. Es solamente, por lo menos en mi caso, un modo de retribuir ese hermoso gesto de ese momento. Entonces, encontrar ese cierre. Que significa que un porcentaje del precio... El 3%. El 3%. Sí, sí, está estipulado. No sé, no estoy seguro. En otros países existe. En Francia solamente es ley. No solo en Francia. Pero bueno, es una ley, qué sé yo, es una ley. ¿Quién te va a decir no me diste el derecho de autor? No sé, queda medio raro. Pero lo que estamos medio poniendo de moda es como decir, en nuestro país, con tanta necesidad que los artistas puedan evolucionar, y lo mínimo es respetar ese derecho. Es decir, si yo tengo cierta jerarquía en los objetos que tengo, es gracias a que no solo el intercambio que era justo, sino que lo que ellos siguen haciendo. El artista siguió creciendo, siguió teniendo una carrera, y por eso esta obra de hace 20 años sigue valiendo mucho, porque el artista no se dedicó a otra cosa. Perdón que te interrumpa, pero en mucho es relativo. Los presiones en Argentina ahora están empezando a dejar de dar vergüenza. ¿De a poco? No, bueno, supongo que cuanto más gente se involucre con el hecho de convivir con obras de arte y que pueda permitirse el disfrute cotidiano de poder observar algo que es propio, va a generar más interés. El problema es que no hay interés de la sociedad regular. No es que no haya medios, no hace falta tampoco para 500 mil multimillonarios para comprar una obra de 2 mil dólares. Es decir, lo que pasa es que tampoco, vuelvo a decirlo, el sistema no está acostumbrado a generar esta situación de reconocimiento social. Es decir, en cualquier lugar del mundo, gente de cierta clase sociocultural, es imposible que no venga un vecino y te diga, hey, toda esta casota de X plata en este country, y no tenés ni una pieza de nadie, ni siquiera una ficha. Entonces, hasta que no esté ese reclamo de la misma sociedad, va a ser difícil que esa persona se involucre, porque tenés una casa, yo digo siempre esto, tenés casa, perro, perro, casa, barco, perro, casa, 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 y ni una obra de arte. Es decir, hay algo que no está bien a nivel cultural, pero, bueno, mucha gente que hace cosas para que eso se modifique. Por ejemplo, este grupo de coleccionismo federal que vos fundaste hace también... No, no, no es un grupo. A mí me pasó, te cuento un poco la historia, y acá está Anita, que siempre me viene ayudando desde siempre, mi socia en la clínica. Pasó que en el 2007, yo tengo una estampería textil, no tengo una multinacional ni nada. Claro. Pasó de que estaba, de alguna manera, como produciendo el 70% de las muestras que pasaban en el año, y ya desde hace 12 años que lo estaba haciendo. No era que gustosamente no hubiese continuado, sino que lo que yo podía aportar para que mis amigos o mi comunidad artística siga evolucionando, ya no era un valor, porque en el 2007, una vez terminado Apetit, hice Rondo Belleza y demás, de lo que había generado la generación, ya no tenía mucho sentido. Entonces, empecé a involucrarme, empecé a tratar de ver artistas nuevos, más jóvenes. Y me pasó que cuando uno ya tiene tanto tiempo de ver, cuesta como relacionarse con lo nuevo. Es decir, de alguna manera, el nivel de exigencia de mi ojo ya era mayor al ver un artista que recién empezaba. Entonces, como no podía conectarme, se me ocurrió ir a la clínica de Fabián Burgos, que él era muy famoso en el año 2007, y le pregunté si podía hacer la clínica. El formato de clínica, les explico por si no lo saben, un artista legitimado da una clínica para los artistas que quieran ir y analizar su trabajo. Claro. Entonces, Fabián me dice, ¿y por qué razón vendrías vos, coleccionista? Le cuento esto mismo y dice, bueno, dale, ¿y qué mostrarías? Porque una vez al mes hay que mostrar algo para que los demás lo analicen. Y le digo, no sé, te muestro lo que tengo. Y le digo, ¿en serio? Qué bueno. Fui tres veces y cada vez que iba, yo hacía preguntas como las que hacía habitualmente con mis amigos artistas. Y un día sale un alumno, un artista joven enojado, y dice, ¿y vos por qué preguntas así? Y salta ahí justo Fabián y dice, no, lo que pasa es que él tiene una colección y todos me miraron como, uuuh, y me dio vergüenza y no fui más. Pero de ahí tomé el formato y se me ocurrió esto de armar una clínica con un esquema que también fui pensando en relación a qué me hubiese gustado a mí y que me ofrecieran como para poder convocar nuevos coleccionistas. Aproveché una nota que en el 2008 nos hizo Javier Villa para La Nación, que estaba Bruzone y yo, Bruzone en una hoja y yo en otra, y le pedí a Javi que me hiciera una columna sobre esta idea que tenía. Y Javi me dice, bueno, pero ¿quién te la avala? Entonces, como yo ya conocía a la gente Artebada, se lo fui a proponer para ver si ellos querían como obtener el proyecto y desarrollarlo desde la feria. Y agarran y me dicen, no, pero te podemos dar el aval. Así que bueno, salió la convocatoria de ese año, que hasta ese momento éramos siete coleccionistas, yo era el más joven, en ese momento tenía 12 años, no, ella tenía como 30, y agarra y dice, y sale la nota en esa EÑE, creo, La Nación, no recuerdo bien, bueno, tengo en casa aquello, y ese mismo día recibí 26 mails. Entonces dije, bueno, acá tenemos que trabajar con algo, después la convoqué con Anita, y ese año la hicimos en el Malva, y fueron 75 personas. Wow. Un formato que fuimos armando con Anita con el tiempo, muy preciso, después la segunda la hicimos en el Centro Cultural Borges, que ahí fueron 85, y después la hicimos en Babel Studios, que era un galponazo de una fotógrafa, y ahí fueron 140 personas. Todos aspirantes a coleccionistas. El proyecto no permite otros actores del medio, es decir, no está permitido ni para artistas, ni para curadores, ni para galeristas. Es algo muy puntual, hay que responder un formulario para poder participar. Y ahora se va a hacer de nuevo. Ahora hacemos la doceava edición, pero te contaba que en el 2010, después de tanta convocatoria, se nos ocurre irnos a las provincias, siempre autogestionados, convocando red y que yo, y terminamos haciendo en cuatro provincias cinco ediciones. Qué bueno. Después volvimos en el 2019 a hacerla en el Fortabat, y ahora gracias a la Fundación de AMA, que nos ayuda de una manera preciosa, podemos lograr esta doceava edición. ¿Y esto cuándo va a ser? El 29 de junio, dentro de tres o dos sábados, no sé, y para anotarse pueden ya escribir a clínicadecoleccionismo.gmail, que Anita gustosamente les va a responder todo lo que haga falta. ¿Esto es para aspirantes a coleccionistas o coleccionistas practicantes? Es para toda persona que esté interesada en participar desde este lugar del medio. Es decir, el proyecto está basado en la horizontalidad. Es tan importante el que habla como el que escucha. Es tan importante la intención de generar nuevas herramientas para que ese nuevo actor pueda participar de manera amable. Es decir, está generado para generar más comunidad. El proyecto está basado en la ejemplificación. Son charlas de doce minutos. No hay preguntas. Las preguntas se hacen en los breaks para que la interacción sea directa. ¿Es una jornada donde hay muchas charlas cortitas? Literal. Son nueve charlas de doce minutos y basadas literalmente en la emocionalidad y en la razón por la cual cada uno se comunica con su intención con el arte. No hay otro. Qué lindo. Qué ganas. Me voy a tener que hacer coleccionistas. No sabemos si vamos a dejarte participar, pero bueno, nos vemos con Anita y veo. Pero bueno, la idea es generar comunidad. La idea es que no se sientan excluidos de ninguna manera y también fomentar un poco el desarrollo del mercado en el medio. Nadie te ofrece nada. Por eso no está permitido el ingreso. Nadie te va a vender nada. Nadie te influencie de nada. Y las imágenes que se muestran, porque los participantes, los oradores tienen la posibilidad de mostrar imágenes, no son de jerarquía. Nadie le importa qué objetos tengas. Claro, claro. De hecho, convocamos coleccionistas en diferentes estadios, porque si vos querés relacionarte de alguna manera desde el ejemplo del que estás escuchando, puedas tomar esto de acá, esto de acá. Qué lindo. Vamos a repetir todo entonces. Para ver la colección de Alejandro Iconico, hay que ir a Nora Fish. De martes a sábados de 14 a 19 en Avenida San Juan 701. Y para volverse coleccionista, hay que escribir a... clínica de coleccionismo.com Espectacular. Algo para aclarar también, como la muestra que curó Alejandra, es decir, la curación como medio de representación, es algo que es maravilloso. Y lo que hizo Alejandra fue cuando vio todo lo que, con lo que podía hacer su trabajo tan profesional, pudo descifrar un código de época. Claro. La colección está basada, para cerrar, en lo que fue Belleza y Felicidad, las dos becas últimas de Guillermo Cuitca, que daba taller y clínica para artistas, y Apetit. Lo que hizo Alejandra fue poder descifrar un código de época y poder representarlo con su trabajo magistral en la muestra. Entonces, aprovecho los sábados que no voy a trabajar y doy recorridas a las 4 de la tarde para todos los que quieran ir. Y contamos anécdotas, estamos invitando a las galerías jóvenes para que puedan también relacionarse con algo que no está historizado de una manera museológica o clara y estamos dando contexto para que se entienda que venimos de ahí. Así que, sábados a las 4 de la tarde es el mejor momento entonces para visitar Avenida San Juan 701 y tener una visita guiada por el anfitrión. Qué lindo. Le mando un muy feliz cumple a mi amor, Janina. Gracias, Ale. Muchas gracias por todo. Un placer.